Hola, hola. En la analítica de hoy quiero hablarles del automóvil eléctrico, su tecnología, su adopción y las implicaciones que ésta tiene no solamente para la industria de transporte, sino para la industria energética en general. ¿Les interesa? Soy Juan Carlos Araujo y esto es Hormiga TV. El automóvil eléctrico no es para nada una tecnología nueva. Sus principios fundamentales fueron establecidos por científicos como Nikola Tesla a finales del siglo XIX. De hecho, el primer automóvil eléctrico circuló de las calles en 1880. Fueron muy populares entre los aristócratas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero las limitaciones tecnológicas, tanto en el tema del motor eléctrico como en el tema de acumulación de energía y, por supuesto, el surgimiento de la gasolina y el motor de combustión interna, hicieron que el pobre automóvil eléctrico estuviese empaquetado y guardado agarrando polvo. Sin embargo, no es sino hasta recientemente que empezó a tener un nuevo empuje, esta vez espero para quedarse. Este empuje reciente se debe a varios factores. El primero, una nueva tecnología y una mucho mejor tecnología, tanto de acumulación de energía eléctrica en las baterías como de administración de la energía. Tenemos dispositivos cada vez más eficientes que utilizan cada vez menos energía eléctrica y tienes baterías que duran más. Por otro lado, a mediados de la década del 2000 hubo un repunte de los precios del petróleo, por lo que la investigación y desarrollo de alternativas más económicas se hizo verdaderamente viable. Otras circunstancias que facilitaron la adopción fueron la necesidad de frenar el cambio climático, las regulaciones cada vez más estrictas en Estados Unidos sobre todo en cuanto a la emisión de carbono, y por supuesto, por otro lado, incentivos fiscales para la adopción del automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico tiene varias ventajas. La primera, torque completo instantáneo. Tú pisas el pedal del acelerador y tienes toda la potencia del motor desde la primera pisada. No necesitas una caja de velocidades que te vaya cambiando las marchas para ir mejorando la forma de impulsar el motor. Segundo, por supuesto, tienes una mecánica mucho más sencilla, porque es un motor eléctrico conectado al eje de transmisión. Tienes muchas menos piezas movibles y muchos menos mecanismos que puedan salir mal. Otra ventaja, el carro eléctrico es mucho más eficiente. De hecho, es tres veces más eficiente que un motor a gasolina. No solo por el tema del alcance. Muchos hablan de la ansiedad, del alcance, que se pueden quedar sin batería a mitad de camino. Estamos hablando de cerca de 300, 300 tantos kilómetros por carga, que no es muy diferente a lo que es la llenada de un tanque de gasolina. Y por otro lado, el tema de la infraestructura, que en países europeos y en Estados Unidos ha sido resuelto paulatinamente. Al punto que en Estados Unidos es posible agarrar un viaje desde Los Ángeles hasta Nueva York utilizando la red de carga eléctrica a lo largo de la carretera. La escena para el carro eléctrico está mucho más pavimentada para la adopción masiva del vehículo. En temas de eficiencia también entra en consideración la generación eléctrica. Sí, está bien. Mucha de la generación eléctrica hoy día se hace mediante mecanismos termoeléctricos. Le hace quemando combustible para generar electricidad. Aún así, utilizar el combustible en un generador eléctrico es muchísimo más eficiente que en un motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque puedes utilizar escalas, un generador mucho más grande. Puedes incluso aprovechar el calor generado por el generador como subproducto para calentar agua, para mover turbinas y generar más electricidad. Hay distintos mecanismos que hacen que el uso de combustible aún para generar electricidad, para cargar el carro eléctrico, es mucho más eficiente que dentro de un motor de combustión interna. Otra de las grandes ventajas es la forma de manejarse y lo silencioso que es el motor. Hay quienes dicen que el motor debería sonar, así sea para advertirle a la gente que está encendido. Pero sinceramente, una de las grandes ventajas del carro eléctrico es precisamente eso, que es silencioso y no genera ese ruido en general que puede producir cualquier vehículo de combustión interna. La edad de piedra no se acabó por falta de piedra. Muchos teóricos, muchos técnicos hablaban que la era petrolera podía llegar a su fin porque se iban a acabar las reservas de petróleo. Precisamente ese no es el caso. En el 2014 hubo más bien una baja en los precios de petróleo precisamente por este aumento de demanda. Este aumento de la demanda hizo que el precio bajara de cerca de 100 dólares, donde se había mantenido, a un estable en torno a los 50 dólares que se ha mantenido desde el 2014 hasta ahora. ¿Qué pasaría si de pronto, en cualquier mercado, que haya gente cada vez menos dispuesta a adquirir el producto al precio determinado? ¿Qué pasa en cualquier mercado? El cambio tecnológico es inclemente. Nuestra generación lo ha visto como ninguna otra en la historia de la humanidad. Vimos la muerte de los discos de vinilo y su resurrección, la muerte del fax, el auge y caída del disco compacto. Estamos viendo una transformación completa y una digitalización completa de la televisión como tal. De hecho, la forma de ver televisión ha cambiado completamente en los últimos 5 años. Hemos visto distintas tecnologías desplazar a otras y probablemente estemos viendo el inicio del motor de combustión interna. Para 2012, 63% de la producción petrolera era destinada al sector transporte. ¿Qué pasa si de pronto este tímido 10, 12, máximo 20% de adopción del automóvil eléctrico pasa a ser un 50, 70, 80%? ¿Qué pasa con ese petróleo, ese excedente que quedaría de producción petrolera? ¿Qué pasa con el precio del petróleo como tal? ¿Cómo se están preparando los países petroleros para lo que viene? Bueno, eso es una cosa muy interesante porque Noruega, un país petrolero, es uno de los primeros o el primer país número uno en adopción de automóviles eléctricos y de producción eléctrica sustentable. Ha invertido, producto de lo que llamamos en Venezuela la renta petrolera, un buen tajo en infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Eso por un lado. Por otro lado, ha tenido unos muy considerables incentivos fiscales al que compra automóviles eléctricos, al que lleva automóviles eléctricos de Noruega. En términos de no hay aranceles, no hay impuesto de venta y volvemos, hay créditos fiscales para este consumo. ¿Cuál es la idea de ellos? Reducir a lo mínimo posible el consumo interno de petróleo y sus derivados para optimizar la exportación mientras puedan optimizar la exportación de petróleo. Tenemos a los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos que en Dubái hay una política bastante agresiva de incentivar la compra de vehículos eléctricos. Por supuesto, estamos hablando de una población con muy alto nivel adquisitivo. Por otro lado, tiene desarrollos urbanísticos enfocados en la energía sustentable, pero eso no es nada en comparación con lo que está haciendo Abu Dhabi, que es la construcción de Ciudad Master, Master City. Una ciudad a pocos kilómetros de Abu Dhabi, enfocada y diseñada completamente para ser una suerte de hub, de centro de experimentación de generación eléctrica sustentable. Países petroleros están preparándose para el fin de la era petrolera. ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con Venezuela? Son cosas que hay que tomar en cuenta porque lo que viene no va a estar fácil para ningún país petrolero y viene. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo se preparan para este fin del área petrolera? Soy Juan Carlos Araujo y esto es Hormiga TV. Chao.